Entonces, según las fuentes de Beto Ortiz, lo dijo en su programa Beto a Saber, que serían las mismas Giosetti y Génesis quienes habrían filtrado esas imágenes y de esa manera se habían hecho públicas. ¿Tiene sentido? Claro. ¿Quién más te va a grabar que dentro de tu propia casa? ¿Quién podría tener ese video si no es la dueña de la casa la que se va a comer el estofado? Además, si es que dicen que Chigolín estaría colaborando, no necesariamente colaborador, sino colaborando, ayudando, dando información, eso podría ser una prueba de lo que él estaría contando. Ahora, lo que sí me llamó la atención, yo no me doy cuenta, nunca he tenido una pulsera así y los conocedores al parecer dicen que esa pulsera es de 28.845 dólares. Esa pulsera Cartier de 28.845 dólares tenía la fiscal, la austera fiscal mientras cocinaba y pelaba las papas. Pero ese Cartier, a ver, los que tienen esa pulsera, por favor. No, ahora va a decir que se la regaló el guay, que ella es de Unique, va a decir, ¿no? No, oye, pero ¿quién tiene una pulsera de 28.000 dólares? Al menos que seas millonaria, porque nadie se compra una pulsera de 28.000 dólares si no tienes bastante dinero. O sea, para comprarte una pulsera de 28.000 dólares. 8.000 dólares es solo millonario. Claro, o sea, que... Ah, confiado. Papelar ahí para hacer el estofado, papelar la papita a la Giosetti. Cuenta más que un carro, la pulsera. Claro, depende del auto totalmente. Por eso digo, pero los conocedores, por favor. Y que algunas camionetas también, unas camionetitas también vuelan. Sí, claro. Muy buenas, ¿ah? Ya, pero ella salió a decir, no, yo de dónde voy a... Que como... Ella estaba negando que Chivolín le había dado medio millón de dólares, el mule y todo eso. Dijo, ¿yo de dónde? Yo vivo de forma austera. Claro, te viste de forma austera, pero con una pulsera de casi 30.000 dólares. No, así nos... Pero es, por favor. Tiene la pulsera Cartier de la fiscal. Me conoce de joyas, ¿ah? A ver tú. Ahí la estás viendo una al lado de la otra. De repente es este... Imitación. Ah, por imitación. Copia. Copia. Plagio. Pirata. Bueno, pero hay que felicitar al pirata entonces, porque mira el modelo copiado exacto. ¡Las! Bonita, ¿no? 28.845 dólares si la quieres. ¿Te parece bonita? No, no, no. Pase por caja. Me la regalen. Porque después no pago, yo no. Pero tú te imaginas para Chivolín que ganaba, dice, se volvía loco cuando no facturaba más de 30.000 o 35.000 dólares diarios, que era lo que él decía que necesitaba para poder vivir de la forma como vivía, y hacía y deshacía para conseguirlo. ¿Qué será, pues, un regalito de esa cartier? Pero no necesariamente es regalito, si de repente con la... si es que al final se demuestra que hubo esa coima de medio millón... Los regalitos me refiero que son... Al final, ¿no? Mira lo que yo tengo para ti, mira lo que te he comprado, mami, mami, mami de mi vida, mira lo que tengo para ti. Y después, ¿cómo era eso? Mamá, tú sabes que tengo al Alfredo Benavides, mi hermano, mi brother, mi causa, mi junta, mi mejor amigo, mi brazo derecho, no, el izquierdo mejor, mi brazo izquierdo. Está metido en problemas, ¿sabes de qué? De lavado de activos, imagínate, imagínate, justo, ve, justo, ve. ¿No? Y yo, ¿qué estoy involucrado también? El lavado de activos. Yo tomaba con la pulsera. Y aquí ese representante legal de Vaticano. Y la fiscal, que se encarga de velar, porque esto no ocurra, no se desarrolle, detectarlos a todos, ¿qué está haciéndole? Con una pulsera. ¿Qué es la pulsera? A ver. Cartier, o estilo Cartier, valorizada en más de 28 mil dólares, velándole las papas, los choclos, demás verduras. Va a decir que es bamba. Y las presas a las hijas de Andrés Hurtado Chibolín, que hablando de presas, está preso. ¿Por qué? Todos lo sabemos. Y ella, negándolo. No, no, no. La primera lo negó más, la vida lo negó más. No, en el circo, en el circo. Lo conozco como todos, yo no me voy a la casa de Chibolín. ¿Quiénes están en esa foto? No, a la casa no, al bote, ni tampoco me voy a Cocobongo. ¿Quiénes están en esa foto? La jueza María Delfino Vidal, la rosa, la jueza suprema de la Corte de Lima, la que estás viendo al lado de Chibolín. ¿Y por qué no te dicen nada en ningún otro programa de espectáculo, en ningún otro espacio de entretenimiento, actualidad e información? Porque la que está al lado de la jueza María Delfina Vidal es, ¿la reconoces? Sí, Magaly Medina. Y el que está a su siniestra. ¿Quién es su esposo, el notario, Alfredo Zambrano, el pingüino? Ahí. Ahí está, asomando la cabecita. ¿Y por qué llama la atención esto? Porque ¿qué hace la jueza de la Corte Superior de Lima, viajando ese nivel de cercanía con Magaly y su notario? ¿Y qué hacen ellos celebrando con Chibolín? ¿Y por qué ellos no tocan el tema de Chibolín? Eso solamente la justicia y los protagonistas lo sabrán. Pero no informar no es una opción. No investigar no es una opción. Sentirse aludido con las amenazas para los que evidencian o para los que tocan este tema, no es una opción. No nos dan ni un voltio. Vamos a seguir y seguiremos porque ya sabemos que el enemigo en común es la corrupción. Y ahí en esa foto hay corrupción que debería, si alguien es una periodista y más con credibilidad, aprovechar la llegada y su público para decirles la verdad, para desligarse, para deslindar responsabilidades y decir qué hacía ahí parada. Entrevistar a Alfredo Benavides, que lo tiene ahí en el canal. ¿Por qué se pidió algo para callar el caso en el que lo involucra de lavado de activos? Y una imagen que habla más que cualquier cosa que aquí podamos decir. No queremos con esto no decir que hay gente que no necesita que nadie las indique, las señale o las acuse de nada. Porque su silencio los evidencia y se acusan solas. Entonces, ahí está la imagen, ahí está la involucrada. Quizá en ese momento es más importante enseñar la casa de la Zacachaira y su nuevo hogar con el Brian. ¿No? Seguramente. Para algunos. ¿Para nosotros? Peruanos que quieren lo mejor para su país y que no tenemos nada que esconder, no es lo más importante. Esto es el tema del momento. Y ahora Chibolín habría lucrado con visas humanitarias con el cuento de rescatar a niños venezolanos. Su ausencia de parámetros y de escrúpulos no tiene fin. Mira. Siempre rematando con Dios o con el amor que tiene a sus hijas. Y miren, miren esta investigación. Y usando a los más necesitados. Es prácticamente como lo que pasó con Castillo y los niños enfermos de cáncer. O sea, él es su forma de operar al parecer. Mira. Apelar a la gente con más necesidades para envolverse y para todo lo que ocurre detrás de esa fachada. Claro, lo que hacía la mano derecha con la izquierda. La impresión es como una persona con esos antecedentes, siendo testaferro, representante legal de Vaticano, se sienta en la CNN con un periodista como Camilo y le creen lo que él dice. Es que en su momento me imagino que nadie habrá dicho mentira porque nadie saltó recién. Ahora está saliendo toda la luz. Por más que creas, uy, esto está en cosas raras. Pero la CNN para darle un espacio así a alguien que se adjudique esas medallas, por cuando menos corroboras, ¿no? O sea... Es que en su momento sí lo hizo, pero todo con ella, al parecer. O sea, de que se dieron las visas humanitarias, se dieron, pero ¿qué había detrás? Eso es lo que ahora recién está saliendo. O sea, ¿quién es este tipo que voy a entrevistar? Andrés Hurtado Chibolín. Me meto a Google, te sale lo de Vaticano, te sale todo lo que ha estado metido, te sale lo de qué pasó con el presidente Castillo, lo de los niños votantes. Pero además, si por eso, si por eso fue que le rescindieron el contrato que iba a tener en TV Azteca. Entonces, no fue una cosa menor ni que no traspasó fronteras. Entonces, bueno, si hubiese sido antes, tiene un prontuariado largo y extenso. Eres astuto. Y estamos hablando de lo que para muchos es la fuente informativa, ¿no? Y yo le mira, Rodrigo. De muchas plataformas del mundo. O sea, si sale en CNN, ¿qué dices? Yo le creo. Si ves a Chibolín ahí, hablando como habla y envolviéndose él mismo en esto que necesitaba envolverse para usar de fachada, ¿no? Toda esta grandilocuencia y esta ayuda que no llegaba, pero que sí era usada de fachada para sus fines y de la corrupción que tiene él detrás, es alarmante, ¿ah? Porque eso quiere decir que, mira el ejemplo que estamos dando, a ver quién se sienta, qué te cuenta y qué te crees, por muy CNN que sea. Y a la señora del Águila, que le encantaba ir al programa. O sea, yo nunca voy a entender por qué una persona que trabaja en migraciones tiene que tener tanto protagonismo en la tele y ir en programas de entretenimiento. Programas sabatinos. Ella que vaya a trabajar. Narcisistas, para lucirse. Pero a él le encanta eso. Ajá. Él por ahí alegaba. Mira a las mujeres de las que se ha rodeado y a las que ha logrado conquistar. Todas son narcisistas. Todas, todas. Les encanta la tele, el viaje, los regalos. Las marcas, esas cosas que deslumbran algunas personas. La señora parece que trabaja en esto es guerra. Algunas personas que tienen esos rasgos, ¿no? Todas son del mismo patrón, si te pones a pensar. Mujeres con poder. Todas son del mismo patrón y terminó él siendo el patrón, ¿no? De todo lo que necesitaba de ellas. Ahora están las investigaciones, ¿no? De todo lo que necesitaba de ellas. Mira, que es ahí sentada la señora. O sea, ya una vez, ponte ya. Pero la invitada habitual, ¿no? Inmaquillada, bien producida, mírala. Mira, de aquí, con su nombre, ¿verdad? Su presentadora de televisión. Y sus fotos, por todas las... De Roxana. Pero ¿a quién había llevado? A Cristina, ¿no? Una cosa así, como que... O sea, imagínense a alguien en su casa que no debe ni saber quién es ella. ¿Qué es eso? ¿Quién fue? Ellen DeGeneres, ¿no? Pero mira cómo la presenta. Y varias veces ha ido la señora, como dos, tres veces, ¿no? Más, creo, cuatro. Entonces... Mírala. Escúchame, ¿tú sabes qué? ¿Qué? Como te he dicho ya alguna vez, para saber por dónde ir y cómo investigar a Chibolín, solamente hay que empezar a ver hacia atrás los programas. ¿Quiénes son los invitados frecuentes? ¿Por qué le lava la cara? ¿O tú crees que Chibolín va a llevarte a su programa para reventarte cuetes, mandar a hacer tu foto, por... Pero que seas cantante, Artín. Por nada. Y a los cantantes también de alguna manera... Bueno, algunos que otros, pero no todos, porque tenía que equilibrar su programa, ese entretenimiento. Entonces, ahí lo tienes. Oye, hablando de entretenimiento, se estrena una serie llamada Los Huayquiz. ¡Qué rápido! Si se llama Los Huayquiz, ¿en quién crees que está inspirado? ¿Sí? En la Dina Boluarte. Mira. Ahora es otra. Esa parece la Dina de antes de los retoques. ¡Qué buen casting! ¿Qué se parece? ¿No? Pero a la Dina de antes de los retoques se parece un poco, ¿no? Sí, porque todavía ahí sale con el ojo así. Sí, pero bueno, ahí la tiene. De verdad que lo inverosímil ocurre en nuestro país, pero... ¿Qué rápido hacen las series? Bueno, la serie, por ejemplo, con lo de Chibolín, seguro nos tarda en salida. Y si no es que él mismo lo hace, él mismo se lo va a hacer. Tiene todas las aristas. Tiene todo. Mira, si Chibolín sale, de todas maneras va a capitalizar. Y si no sale, la Michelle Alexander lo va a hacer con él en la preso también. O cualquiera. O qué sé yo, de repente llega esto más allá. Y Netflix, ¿por qué no? ¿Debe ser? ¿No? Con toda la historia que tiene políticos. Todo involucrado, tiene todas las aristas. Deportes. ¿No? No le falta nada. Falta nada. Entonces, estamos así, de atentos. Imagínate. Yo la haría. ¿Cómo no, no? Libro, todo va a sacar. Seguro que sí. Oye, vamos a ver a Gisela. Que no sabemos si ha enviado una indirecta o qué, pero mira la publicación que realizó. Vamos a analizarla juntos. Ahí se ve una Gisela de hace muchos años. De hace muchos años. Y ella está casi como pensativa. No sé en qué año será esto. Es en los 90 o principios de los 2000. Y se ve que a su lado, ya desde hace más de dos décadas, tiene ahí unos zapatos que se nota, que se leen, se dejan ver, que son Gucci. Y ella publica esta imagen y mira los comentarios que le escriben abajo. ¿Pero por qué la publica? ¿Qué dice? Publicó porque abajo puso, qué sé yo, uno de sus pensamientos absurdos, que para qué concentrarnos en eso. ¿Es que con el zapato así? No, puso diferentes imágenes, diferentes momentos de su vida. Ah, ya, ok, ok, pensé. ¿Ya? Entonces, a ver, por ejemplo, te lo voy a leer acá porque lo hemos omitido porque eso no era lo importante. Dice, me encanta lo que hago y hasta pienso que la palabra trabajo no refleja lo que siento cuando me levanto. Y pone un carrusel con diferentes momentos de su carrera. Entonces, ¿qué dice ahí? Le pone, mira, en esos tiempos ya podías usar una Gucci. Le dice una seguidora, a lo que ella responde, le pone, miren lo que te fijas. Sí, pero lo importante no es la marca, sino quién la usa. Siempre recuerda eso, tú eres lo más importante. Siempre, un zapato debe ser cómodo y te debe encantar, sea de una marca conocida o no. Lo que importa siempre es si te sirve y si te gusta. ¿Ya? Bueno, Gisela nunca ha sido de ostentar, ¿ah? Eso sí. Te denota que Gisela desde hace muchos años se compra, pues, diferentes tipos de marca. Siempre ha sido exitosa. No todo era norca en su vida, solamente para el programa, ¿no? Entonces también ahí, de una manera casual, porque está como que ha sido una entrevista, dejó ver la marca del zapato. No es que mira el zapato de la marca que me compro. Yo creo que ni se dio cuenta. De repente ni se dio cuenta, por eso una seguidora le puso eso. Pero... Ahora, para hacer una entrevista te quitan los zapatos. Para que veas la cantidad de tiempo que Gisela ya tiene acceso a poder hacer... Comprarse lo que quiera y nunca ha sido de ostentarlo. Pero igual me parece raro que estés dando una entrevista y te quites el zapato, el zapato lo pongas encima del sillón, por más que seas un zapato. ¿No? Me parece raro. Bueno, hay que preguntarle si se acuerda, porque él lo hizo, suele ser en el año 2000, más o menos, ¿no? No sé. Pero de repente... Está como un micrófono, está trabajando. El sofá, el sofá en el piso. Perdón, el zapato en el piso. Ese yo era Gucci, los estaba cuidando. ¿Era igual acaso que ella camina volando? No sé, y me hacen dos preguntas que no me... Es raro. ¿Cuánta gente está en su casa preguntándose lo mismo? ¿Quién hace una entrevista sin zapato y con el zapato encima del sofá? Raro. Por más Gucci o lo que sea. O Cuchi, o Truchi. O Cuchi, o Truchi. Eso me llamó más la atención. A mí me llama... ¿Por qué me tiras palta? A mí no me llamó la atención la marca. Guarda tu palta, guarda tu palta. Ahí que le responde, ahí mira a la seguidora. Le pone que lo más importante no es la marca, sino quién lo usa. Siempre recuerda eso. ¿Por qué miran así todos aquí? ¿Por qué miran así todos aquí? ¿Tú crees que sea una indirecta? ¡No! Dios mío, ¿por qué? ¿Qué va? Ah, malpensados todos. Volvemos en tres minutos. Tengo un rechazo. ¿Te aparecieron manchas en el rostro y no sabes a qué se debe? Podría ser un posible melasma. El melasma es una afección cutánea que se caracteriza por cambios de pigmentación en nuestra piel, que afecta generalmente el rostro. Pero, ¿cómo podríamos identificarlo? Es una enfermedad en la cual aparecen hiperpigmentaciones faciales en el rostro y generalmente en ala de mariposa. ¿Qué quiere decir esto? Que es de forma bilateral. Por ejemplo, en el gozo o en ambas mejillas o en la frente de forma homogénea. Estas manchas tienden a tener un tratamiento bastante complicado, pero hoy en día sí se pueden tratar. ¿Y a qué se deben este tipo de manchas? Las causas del melasma generalmente son de origen hormonal, pero también califican en este grupo enfermedades de la piel, como por ejemplo la rosácea o algunas hipersensibilidades. Lo que más nos preocupa de esta enfermedad es que cada vez se ponen manchas más oscuras y aumentan en extensión. El melasma generalmente ocurre en mujeres y casi la mayoría de veces después de un embarazo. Es importante tener en cuenta que para tener un diagnóstico se tiene que evaluar al paciente mediante una consulta médica, teniendo en cuenta que este es un padecimiento que podría afectar nuestra autoestima. Todos los días veo pacientes en consulta médica que vienen bastante afectados en la parte emocional, pues estas manchas de verdad les preocupa mucho y les incomoda bastante. Pero, ¿cómo podemos tratar el melasma? Los tratamientos convencionales eran con cremas, pero hoy en día la medicina láser es revolucionaria. Con pocas sesiones de forma muy segura y nada dolorosa, se puede tratar un melasma. Dependiendo del paciente y del grado de melasma que tengan, se podrá usar un láser switch de alta tecnología, el cual prácticamente es muy poco doloroso o nada doloroso. Tenemos láseres como el CoolPill, que es un láser que exfolia de forma superficial en una sola sesión, de forma bastante delicada, pero efectiva. Y podremos tener resultados en corto tiempo. El láser Photona nos da resultados en pocas sesiones, un promedio de 6, 8 y casos más complejos, podría decirse, hasta 10 sesiones. Y el láser CoolPill con una sola sesión ya nos da resultados muy bonitos. Estos láseres, aparte de mejorar el color, la pigmentación, también va a aportar colágeno y va a hacer que nuestra piel rejuvenezca, luzca más bonita, hidratada y brillante. Lo mejor de todo es que podremos retomar a nuestras labores inmediatamente, gracias a la efectiva tecnología de Vasquez Lapel Medicina Estética y Láser. Estamos hablando de equipos láseres de alta tecnología y los resultados que en base a la piel Medicina Estética y Láser son asegurados. Si busca realizarse este tratamiento, este mensaje es para usted. Y aprovechen la super promoción de esta semana, Adiós Manchas, con el láser Photona Q-Switch, con un 40% de descuento. No hay aquí que la nena...